¿Ustedes por qué atravesen la vía, mano? ¿Ah? ¿Qué atravesen la vía? A ver, no se están atrasando la vía. ¿Ustedes por qué atravesen la vía, mano? A ver, contesten. ¿Sí están atrasando la vía? ¿Sí están atrasando la vía? Que no está atravesando la vía. No está atravesando la vía. Ah, ya, ya, pero ¿cómo que no? ¿Usted tampoco está atravesando la vía, mano? Ah, que sí. Que usted sí está atrasando, pero él no está atravesando la vía. ¿No está atravesando la vía? Que no están atravesando la vía, bueno. ¿Me entienden? ¿Aquí cuánto lo mata un carro, mano? Record Manwork TV, televisión para todo el mundo, desde el mundo animal. Ahí están ellos, vean. Ellos son los dueños de acá. Ahí ya se presturan a ir otra vez, que son los que mandan aquí. Gracias a todos mis señores, por ejemplo, la vía es por todo el mundo. Ya se fueron. No se atravesan la vía, pero ya se fueron. Gracias a todos mis señores, por ejemplo, la vía es por todo el mundo.